El comandante y jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, expuso las medidas que han tomado durante la pandemia del COVID-19 y la preparación del personal sanitario del hospital. Estas declaraciones fueron brindadas en el marco del 42 aniversario de la Constitución del Cuerpo Médico Militar. Como lo hacen atendiendo la salud de miles de miles de nicaragüenses. También queremos resaltar y reconocer de ustedes el trabajo realizado en el marco de la pandemia del COVID-19, tanto en el nivel central como en las unidades militares, donde se implementaron eficientes medidas de prevención y protección, así como las jornadas de salud y abatización en coordinación con el Ministerio de Salud. Hermanos del Cuerpo Médico Militar, hoy por sus méritos condecoramos con la medalla Honor al Mérito Sanidad Militar a 21 de sus integrantes. Para todos, nuestras felicitaciones y miren en estas condecoraciones un reconocimiento a su dedicación y entrega diaria en el cumplimiento de sus deberes. Felicidades, compañeros. En este 42 aniversario del Cuerpo Médico Militar se logró también la certificación como miembro activo de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, siendo el primer hospital de Nicaragua certificado en tal condición. Con sus esfuerzos, hemos logrado consolidar los servicios prestados en 100 especialidades médicas. De ellas, 9 del tercer nivel de atención entre las que sobresalen, trasplante, cirugía endoscópica, cirugía dectora, cirugía de base de cránea, entre otras. Queremos resaltar y reconocemos su aporte a la medicina del país al lograr ser el único hospital de Nicaragua y de Centroamérica. Además, en el acto de conmemoración, el Cuerpo Castrense hizo reconocimientos a galenos que conforman el Cuerpo Médico Militar. Licenciada Miriam del Socorro, Zamora García. Licenciada Marisa Isabel Valls Altamirano. Licenciada Marta Patricia Olivares Larvay. El Hospital Militar es el único hospital en Latinoamérica con acreditación Canadá nivel diamante en su totalidad. Luisa Centeno, Noticias 12.